Pero hablando de accesorios que nos hacen lucir bella en este Jueves de Belleza, está con nosotros una diseñadora de Baja California, ella es Yossi Hai, ella va a exponer de hecho en el Tijuana Arte, bienvenida. ¿Es Yossi Hai o Yossi... Yossi Hai, ¿verdad? Es Yossi Hai, sí. Perfecto, muy bien, de origen japonés me dices el nombre. Sí, el nombre es de origen japonés. ¿Pero 100% mexicana? Sí. Perfecto, orgullosamente mexicana. Muy bien, Yossi Hai. A ver, platícanos, son diseños únicos y que me decías que tú lo que querías era algo diferente. Sí, yo siempre que busco crear una pieza de ropa o de accesorio, quiero algo diferente, algo que no encuentro en una tienda normalmente. Entonces, fue de ahí cuando empecé a sacar estos y tipo de pulseras y otros collares diferentes. Lógico, se va a encontrar piezas similares, pero nunca iguales. Estas son únicas y de estas no voy a repetir las piezas, solo van a ser piezas únicas. Únicas, ¿no? Es un trabajo artesanal, a final de cuentas. Yossi Hai, ejemplos, o sea, vemos que te luce precioso en la cabeza. Ahorita estoy viendo un ejemplo de lo que tú tienes, ¿no? Tienes ya tiempo diseñando para, digo, en la cabeza no es tan común, son broches y ya, ¿no? Sí, tengo, este último año es donde he estado experimentando mucho con las piezas que son los accesorios de la cabeza y la verdad es que a mí me encantan porque realzan muchísimo lo que traes, tu vestimenta, cómo te ves, o sea, todo se ve completamente diferente. Sí, te voltean a ver, eres diferente. Exacto. En tus manos estoy viendo unas piezas que también tú las armaste, tú las diseñaste totalmente, ¿verdad? Sí. Ahorita lo vamos a mostrar en aquella cámara, Josie Jai, por favor, para que los veamos. A ver, platícanos cómo te surgió la idea de cada una de estas piezas. La idea me surge de todos lados, la inspiración me nace de todos los lugares, veo las piezas y digo, ay, este puede ser un buen, una pulsera, un buen collar y poco a poco experimentando, eso es como me lo salen las piezas. Eso me encantó porque es de los piratas del Caribe, ¿verdad? Sí. Tiene ahí la figura pirata, ¿no? La calavera, vamos. Sí, la moneda de… La moneda. Ajá, de la malición de perla negra. La malición de perla negra, algo así, bueno, algo de piratas, pero bueno. ¿Estudiaste diseño? Sí, estudié diseño de modas en Los Ángeles. Me fui dos años para allá estudiar, pero regresé a mi casa, tenía que regresar a Tijuana. Es mi, como tú dices, mi… te cobijan, ¿no? Aquí. ¿Dónde podemos ver parte de tus diseños, Josie Jai? ¿Dónde los podemos comprar, vamos? Eh, los van a poder comprar en Tijuana Arte y para Tijuana Arte voy a inaugurar mi tienda en internet, en josiejai.com. Entonces, ahí van a poder comprar todo. Perfecto. Estamos hablando solamente de accesorios en este caso, Josie Jai, pero veo atrás de ti que está un modelo de ropa. ¿También diseñas ropa? Sí, también diseño ropa. ¿Características de tu tendencia, vamos? Ahorita yo diseño mucho ropa casual, lo que usaba cualquier chica cuando sale a una fiesta, cuando va a cualquier evento, pero también hago ropa de alta costura, hago vestidos de gala, los vestidos de novia y de graduaciones, 15 años. También ahí está lo tradicional, se puede decir. ¿Asesoras a la gente que a lo mejor quiere algo diferente, Josie Jai? Sí, me encanta hacer eso, me encanta hacer cambios de look, me encanta cuando la gente dice, quiero verme diferente para tal evento y puedo armar todo el conjunto. Fíjate, cuando eres muy creativa, como en tu caso Josie Jai, es muy difícil la siguiente pregunta, o sea, porque como tú dices, cada vestido es una pieza única, pero tenemos una personalidad, ¿no? ¿Cómo podemos definir la tuya? Soy... ¿Qué será? ¿Extravagante a lo mejor? Sí, soy muy extravagante, soy muy... cambio muy seguido, no me gusta... Camaleónica. Ajá, no me gusta estar igual siempre, o sea, siempre estoy cambiando de look, siempre estoy cambiando mi estilo, entonces... Es inquieta. Ajá, estoy creciendo, la verdad, estoy aprendiendo todavía, estoy experimentando, entonces todavía no me defino, estoy joven todavía. Es muy jovencita, sí. ¿Se puede saber tu edad? Sí, tengo 23 años. Tienes mucho jovencita, tienes toda una vida por delante, lo que sí es que tienes muy claro lo que quieres hacer. Sí. Y quieres diseñar, eso sí. Sí, mi vida es el diseño. Perfecto, muy bien, están apareciendo los datos en pantalla de su página web, de su Facebook, en donde podemos ver todas estas tendencias, está padrísimo. Y aparte, hubo un tiempo en donde la moda árabe estaba a todo lo que daba, pero esto es muy distinto. Sí, o sea, igual tiene inspiraciones de otras culturas, pero, no sé, lo hago único. Pero son Yosihai. Sí, son Yosihai. Con tu sello. Muy bien, pues te agradecemos Yosihai, toda la suerte del mundo y ojalá no nos olvides y vengas más seguido aquí al estudio. Ah, si me invitan, aquí voy a estar más seguido. Perfecto, muchísimas gracias. Beso, Yosihai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!